¡Suscríbete al canal! Él me mandó unos videos donde entrevista a Joaquín Muñoz, que fue muy amigo en un tiempo de Alberto Aguilera, y que después hubo una separación, pero con el tiempo se volvieron como a juntarse nuevamente como amigos. Pues resulta que dice que Juan Gabriel sí murió, pero Alberto Aguilera está vivo. Vamos a ver esto. Mira, Iván tenía el dinero suficiente porque era el que cobraba. Entonces, pero nada más que todo, lo metía para su cuenta. Es decir, Alberto no le daba nada absolutamente. Bueno, pues deciste que a un principio cuando empezamos a comunicarnos Alberto y yo, estaba encerrado. Bueno, pues sí, únicamente lo sacaban a llevarlo a trabajar. Él dice que él era como un payaso. Pues lo movían para donde quiera. Ojalá y que estuviera. ¿Ves? Ojalá que estuviera. Por ahí escondidito ese y que un día de estos me salga. Digo, porque realmente te voy a decir una cosa. Quien se murió fue Juan Gabriel, ¿eh? Juan Gabriel se murió el día 28 de agosto. A ver, esta Aguilera, a mí se hace que está vivo por ahí. Pese a un día de estos nos da una sorpresa. Lo que pasa con Alberto fue de que él ya estaba sumamente muy mucho, muy cansado. Ahora, acuérdate que en el año 2002, cuando se hizo muy célebre la frase de lo que se ve, no se pregunta. ¿Qué se da Juan Gabriel? Alberto Villera era otro, Alberto Villera era un mujeriego. ¿Era nada más cuantos hijos le están saliendo? ¿Ves? Le botaban las hirvientas. A lo mejor está por ahí viviendo por ahí. Mira, muchos dicen que viven en Italia, otros dicen que viven por la Indonesia. Y, por la verdad, está en Estados Unidos. Le voy a decir una cosa. Ya tengo yo el escrito y tengo un video grabado de lo que me pueda suceder. Y yo hago responsables totalmente de cualquier cosa que me suceda. A Iván, a Laura Salas, a Jesús Salas y a la esposa de Iván. Esta Simona. Porque es una bala tremenda. Esto, definitivamente, que es algo muy fuerte. Jorge asegura que sí. Este señor le dijo que sí está vivo. Y que pronto irá a salir a la luz. Creo que pasa que se hartó de que le estuvieran quitando todo el dinero. Que lo tenían, por así como decimos aquí, a raya. Porque no les daban todo. Pero estos se los dejamos tal cual como sucedió. Las cosas del tiempo lo dirán. Y eso es lo que realmente este Carvajal está investigando. Oye, pero no es la primera vez que llegue información en el sentido de que Juan Gabriel realmente no murió. Fíjate que cuando estaba el traslado del cuerpo para los funerales y todo esto, llegó una llamada hasta la oficina de televisión y espectáculos de una mujer que decía que todo eso era un circo y que ella sabía que Juan Gabriel estaba vivo. Fue curioso que llegara, porque no fue poner un mensaje en las redes sociales, sino fue alguien que se comunicó hasta la redacción de... Si queremos el teléfono. Exactamente, se comunicó hasta la redacción de espectáculos de Televisa. Y hay amigos muy cercanos de Juan Gabriel. Yo ahora que estoy haciendo también la investigación para mi libro. Hay amigos cercanos de Juan Gabriel que también insisten en eso. No en asegurar que está bien porque no lo han visto, pero sí hay unos que dicen que están segurísimos que no está muerto y que se fue a alguna parte y te lo pueden jurar. Entonces, a mí me llama la atención porque tiene lógica la versión que cuentan sus cercanos. Es que lo que a mí me dijeron era que el día que ella estaba definitivamente, que ella estaba harto de todo esto que estaba sucediendo con el hijo Iván y todo eso que era el que le quitaba todo. Eso es lo que me contaban. O sea, yo no, a mí no me vengan a... Entonces, ese último concierto que dijo, en este momento, Juan Gabriel ha muerto. Juan Gabriel. Sí, el personaje que creó. Porque Alberto Aguilera no seguiría viviendo. ¿Dónde quedaron todas estas cosas? ¿Dónde quedaron? ¿Quién vio el cuerpo? ¿Quién lo cremó? A todas estas cosas no se supo nada. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos. Se seguirán, porque me dijo este Carvajal, que va a seguir investigando. Y nosotros, como este es un programa donde todo el mundo podemos, si tenemos unas pruebas, entonces, pues mándenla. Aquí la tenemos y aquí la recibimos y aquí se las contamos. Oye, que uno de los que dijo las primeras veces que no, que él no creía que en esa urna estuvieran las cenizas de Juan Gabriel y que él estaba seguro que era una caja vacía y demás, fue Carlos Cuevas. Incluso Aida, su hermana, se enojó con él. De por sí ya no llevaban nada, sino que estaban como en tan buenos términos y se enojó con él porque decía que no se valía todas las cosas que decía Carlos. ¿No? Pero Carlos estaba muy seguro de lo que sí decía. Claro que ahí no está con Gabriel. Claro que esas son no son sus cenizas, no son sus restos. Lo dijo desde el primer día, desde... O sea, es muy extraño. A mí sí me gustaría... Es muy fuerte todo eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. No, por favor.